Música Parece muy simbólico que el edificio tenga el nombre de Miguel, Miguel realmente es una huella muy grande en la historia de acá del canal 2 y en la historia del gremio y es un merecido reconocimiento que tenga el nombre del edificio y de alguna manera estamos contenidos en ese nombre todo un equipo. Los compañeros han tenido el honor y la verdad que la gentileza de reconocer por ahí en uno, creo que para mí es un honor, para mí yo lo llevo como un honor y vamos a tratar de seguir trabajando como hasta ahora y estar en la conjuntura que viene también a la altura de las circunstancias de ese legado de lealtad a los intereses a los cuales representamos. Estamos en una etapa difícil, una etapa que están cambiando muchas cosas, fueron 12 años en la cual los trabajadores de televisión crecieron, donde los trabajadores de televisión fueron escuchados tanto por el Estado como por parte, hasta en algunos casos, por parte de los empresarios también. Bueno, hoy en día esa situación cambió y estamos en un estado de alerta continua porque hemos sufrido despidos, cierre de lugares, de canales y demás, entonces nos tienen en un estado de alerta importante, constante y bueno, a la espera de que este gobierno entienda que los trabajadores tienen que ser lo primero que se ponga sobre la mesa sobre el cuidado de nuestras familias. El pasado día lunes un acuerdo con la Facultad de Periodismo, un acuerdo de partes para nosotros, tardará de ellos todo nuestro conocimiento y obviamente que ellos, a nosotros también, vamos a prestarle mucha atención a lo que son los cursos. Entendemos que se va, lamentablemente, a producir una concentración, una nueva concentración en las telecomunicaciones en el país, donde obviamente van a quedar los grupos más poderosos, con una gran preocupación por la cantidad de pymes que tenemos en el sector, que son más de 700 empresas, así que bueno, tenemos un panorama que lo estamos discutiendo con el ENACON y con parte de los empresarios de nuestra actividad, así que bueno, y por otro lado, acabamos de entrar en paritaria, así que ayer tuvimos nuestra primera reunión con las cámaras empresariales y bueno, vamos a ver el desarrollo de esto, ojalá que podamos encontrar en el diálogo las necesidades para mantener el poder adquisitivo de nuestros salarios. ¡Gracias!